Y bueno, Rosarito, como bien comentaba nuestro delegado Héctor Reyes, pues se viste de fiesta. Este festival de la langosta tan esperado es el evento del año realmente. Y bueno, una de las razones importantes es que a Rosarito nos conocen por la famosa y ya tradicional langosta estilo Puerto Nuevo. Como yo bien digo, los mexicanos en este arte de la cocina somos únicos. ¿A quién se le iba a ocurrir más que a un mexicano? Hacer una langosta con arroz y frijoles, nada más. Y bueno, es algo que nos caracteriza y sobre todo que es un platillo muy rico. Es un platillo realmente reconocido, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Y el que ustedes estén aquí con nosotros es el pedirles que nos apoyen a difundir este evento. Invitar a la gente de Estados Unidos a que venga, a que visite nuestra tierra y nos acompañe en este festival. Pero sobre todo a nuestra gente de Baja California. No es necesario que venga la gente de fuera para disfrutarlo. Este es un platillo nuestro y sobre todo de nosotros para pedirles a ustedes que nos acompañen y que lo disfruten. Que disfruten de algo tan rico. Y este festival que bueno, se va a llevar en Puerto Nuevo, que es donde nace, nace toda esta tradición de este langosta estilo Puerto Nuevo. A que vivan ese folclor, a que vivan esa fiesta. Y otra de las cosas que nos caracteriza a Rosarito y sobre todo a Baja California es nuestro gran número de artistas. Y como tal ellos se unen, se unen en un festival. Gracias.